Buenas noches a todos, yo les bendiga Libro del profeta Jeremías, capítulo 18 Vamos a leer los versículos 1 al 6 Jeremías 18, versículos 1 al 6 Aleluya Vamos a leerlo juntos En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dice así, ya será en Escritura Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y allí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacer Entonces vino aquí en palabra de Jehová Diciendo No podré yo hacerle vosotros como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano O casa de Israel Bendito Señor y Dios Nuestro Padre que estás en los cielos Te damos muchas gracias Porque durante este tiempo Nos has conseguido estar en este santuario Que es también la casa del alfarero Es el lugar donde nos haces oír tu palabra Y tu palabra actúa poderosamente Nosotros los creyentes Una vez más te pedimos Señor Nos bendigas con tu palabra Bendícenos con tu palabra Señor Derrama toda esa virtud que hay en ella Y que satisface el alma El espíritu, el corazón Y aún sana nuestra carne Te lo rogamos Que sea a través de la intervención gloriosa De tu Espíritu Santo Que la palabra se haga viva En cada uno de nosotros Para la gloria de tu nombre Principalmente Porque oh Señor Todo lo haces para la gloria de tu nombre Pero también Señor Que tu pueblo sea edificado Bendecido Que las almas se salvan Y enfermos sean sanados Todo para la gloria de tu nombre En Cristo Jesús Te lo rogamos Y te damos gracias Porque sabemos que nos has oído Aleluya Amén y Amén Siéntense amados hermanos Por favor Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder En su mano Esta expresión Se echó a perder Me ha llevado a A considerar el tema Que quiero presentarles En esta hora Con la ayuda del Señor Cristo Reparando vidas Echadas a perder ¿Lo puede repetir conmigo? Cristo Reparando vidas Echadas A perder Pues dice la escritura Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder En su mano Efectivamente En más de una ocasión Encontramos en la Sagrada Escritura Que nuestras vidas Son comparadas como vasos Somos vasos Somos vasos El apóstol Pedro Dice que la mujer Por cierto Es un vaso más frágil Aleluya Pero podríamos decir Que todos nosotros Somos vasijas Vasijas Solamente somos barro En algún momento Podríamos llegar a pensar Que somos otra cosa Pero la realidad Es que solamente Somos barro Y muchas veces Un barro Que se echó a perder Pero la Sagrada Escritura Nos menciona En este pasaje Que hemos leído Amados hermanos No solo Esa triste realidad Que se da en la vida De la mayoría De los seres humanos Echar a perder Nuestra propia vida Sino que aquí En el mismo pasaje Aparece algo Tan maravilloso Como es la gracia Y el poder De nuestro Señor Jesucristo Que él tiene poder Para volver a ser Las vasijas Aleluya Volver a hacerlas Pues dice la Escritura Y volvió Y la hizo Otra vasija Y mire usted No solamente Volvió a hacer La vasija Que se hace De hecho A perder Sino que dice Al final del verso Según le pareció Mejor hacerla Que bueno es el Señor Verdad hermanos Que bueno es el Señor A veces la vida Del hombre Parece ya Prácticamente Haber llegado A su ocaso Pareciera que ya No hay un remedio Pareciera que Se han sucedido Uno tras otro Acontecimientos Tristes Acontecimientos Lamentables Que han ido Minando la existencia Del ser humano En la cuestión Económica En la cuestión Física De salud En la cuestión Anímica Pero sobre todo En la cuestión Espiritual Y cuantas vidas Existen hoy Que se han echado A perder Pero damos Gracias al Señor Que nos ha traído A su casa En estos días Amén hermanos Porque aquí Hemos estado Escuchando la palabra Del Señor Y la palabra Del Señor Tiene poder Para obrar En nosotros La misericordia Que Él quiere derramar Por eso Le dice Al profeta Levántate Vete a casa Del alfanero Allí te haré Oír mis palabras Y es lo que el Señor Ha estado haciendo Con nosotros Durante este tiempo Quiero mencionarle Y enfocándome A las mujeres A nuestras hermanas Pues que este Es un congreso Nacional femenil Quiero dirigirme A tres tipos De vasijas Que aparecen En la Sagrada Escritura Como vidas De mujeres Que eran vidas Que estaban Echadas a perder ¿Cuantas le dije hermana? Tres ¿Cuantas le dije? Tres Vamos a ver La primera De ellas En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 8 Bendito sea el nombre del Señor Lucas capítulo 8 Dice el versículo 2 Y algunas mujeres Que habían sido sanadas De espíritus malos Y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios No se nos dice mucho Acerca de María Magdalena En cuanto a muchos detalles De la vida pasada Si se nos presenta En el Evangelio Después Como una Seguidora fiel Del Señor Jesucristo Alguien que estuvo Con él En todo tiempo Durante su ministerio Los siguió Hasta la cruz A donde sus propios discípulos La mayoría de ellos Ya no estuvieron Aún fue a ver Hasta el lugar Donde sepultaron Al maestro Y luego el domingo Por la mañana Fue temprano A buscarlo Y fue de las primeras En corroborar Que el Señor Había resucitado De los muertos Aleluya Ciertamente Es más Lo que se nos dice De María Magdalena Una vez que el Señor Reparó su vida Pero la sola mención De esta condición En la cual ella se encontraba Cuando el Señor La libertó Dice María que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios Siete demonios Yo creo que no podemos Imaginar la condición En la que vivía Esa mujer Cómo sería su relación Con los demás Cómo sería su relación Consigo misma En algún momento Tendría paz En algún momento Tendría noción De la realidad En algún momento Sería Era dueña De sí misma De sus pensamientos Y de sus acciones Quizá no La Biblia Nos menciona De personas Que estando poseídas Por los demonios Buscaron la soledad De los sepultos Andaban desnudos O serían desnudos Despreciados de todos Temidos por todos Alejados de todos Quizá esa fuera La situación De María Magdalena Cuando el Señor La encontró Hoy en día Hay muchas mujeres Que pudieran encontrarse En esa circunstancia Bajo la influencia Del poder De las tinieblas Porque si creemos Que ese poder existe Pues la escritura Lo menciona La potestad De las tinieblas Y hay mucha gente Que practica El esoterismo Que practica La brujería La hechicería El misticismo Que pactan Con la muerte Que hacen Todo tipo De cultos A esos entes Sus vidas Sus vidas Sus vidas Nosotros sabemos El misticismo En una situación En una situación No triste Y lamentable O como se da Cada vez Más frecuentemente Nos dicen Padres Angustiamos Y asustados Descubrí En la habitación De mi hijo Un altar De lo que ellos llaman La Santa Muerte ¿Qué tiempo De llegar a tener eso? Solamente una vida Destruida Una vida Deseja Pero el Señor Tiene poder El Señor Tiene poder Y tiene misericordia Qué preciosa misericordia Tiene A mí Algo que me admira Del relato Del endemoniado Gadareno Es que el endemoniado Gadareno No fue a Jesús Como muchos Lembrosos Fueron a Él Muchos ciegos Fueron a Él Otros paralíticos Fueron llevados a Él Pero el endemoniado Gadareno No fue a Él Fue Jesús Que cruzó El mar de Galilea En una noche De tormenta Para ir a salvarlo Porque Él estaba Tan enajenado Que nunca hubiera podido De su propia voluntad Buscar la ayuda Del Señor Jesús Pero ahí vemos El amor tan grande Del Salvador Aleluya Que por una oveja Cruza el mar de Galilea Y aunque cansado Y aunque de noche Llega justo a tiempo Para salvar a Él El endemoniado Si está leyendo El Evangelio Se habrá dado cuenta De que Jesús Llegó a tiempo Pues si no El fin de aquel joven Hubiera sido Perecer ahogado En el mar Como perecieron Aquel Atodecerlos Pues vemos que Los demonios Hicieron que se precipitaran La luna Y es que ahí Se hubiera sido El fin del gadareno Si Jesús No hubiera llegado A tiempo Pero Él es bueno Él es incolioso Y Él es fiel Esa masija Que se había echado A perder Por la obra Del diablo El Señor La volvió a hacer Y no solo La volvió a hacer Sino que la hizo Mejor La hizo mejor Pues al ser libertada María Magdalena Se constituyó En lo que es Un ejemplo De un fiel Seguidor de Jesús Inclusive más valiente Que los valores Más fiel Que los valores Bueno No lo digo yo Lo dice el testimonio Del Evangelio Y lo hemos leído Todos nosotros Así que Es verdad Él puede volver A hacer una vasija Que se ha echado A perder Y vuelve a hacerla Y la hace Mejor Bendito sea El nombre del Señor Pero no solo Es el diablo Quien se Manifiesta Para echar a perder La vida De los hombres A través De las enfermedades También una vasija Se puede echar A perder ¿Verdad que las enfermedades Deterioran Este cuerpo de vado? Amén Y no solamente Deterioran La parte física No es que ya No caminas igual O te empiezan A doler Algunas cosas La situación De la enfermedad Es tan complicada Que a algunos Hasta el carácter Les cambia Se vuelven Enojones Se vuelven Miraciles Se vuelven Lagrios Su carácter ¿Por qué? Tiene que decir La familia Entiéndelo Es que está enferma Entiéndela Es que está enferma Por esos cambios De ánimo Alguna vez Recuerdo haber Escuchado a mi pastor Nos hablaba Del paralítico Al cual le dijo Hijo tus pecados Te son perdonados Y él nos preguntaba Pues que pecados Podría haber cometido Algún paralítico Si estaba paralítico Como podría pecar Pero seguramente Podría pecar Mucho con su lengua ¿Verdad? Ofendiendo Siento grosero Siento ofensivo Bueno Si las enfermedades Van minando No solamente No solamente La parte física Del ser humano Sino también La parte emocional Quiero que vean Conmigo ahí también En Lucas Capítulo 13 Lucas 13 Veamos este testimonio Lucas 3 Versículo 10 Al 16 Hablando acerca De lo que hace La enfermedad En el cuerpo Y por cierto Vemos que aquí también Detrás está Satanás Pues dice Lucas 13 Del 10 Al 16 Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había ahí Una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba Encorvada Y de ninguna manera Se podía Invenenar Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Y puso las manos Sobre ella Y ella se Enderezó Luego Y glorificaba A Dios Pero el principal De la sinagoga Enojado de que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días Hay en que se debe Trabajar En estos Puedes venir Y ser sanados Y no En el día de reposo Entonces el Señor Le respondió Y dijo Hipócrita Cada uno de vosotros No desata En el día de reposo Su vuelo Su asco Del presente Y lo lleva a beber Y a esta hija De Abraham Que Satanás Había estado Dieciocho años No se le debía Desatar De esta ligadura En el día De reposo ¿Cuántos años Había estado Enferma Esa mujer Hermanos Dieciocho años Dieciocho años Andaba Encorvada En ninguna manera Se podía Enderezar La figura De esta mujer Parece ya También ser Muy ilustrativa Con respecto A las limitaciones Que impone Una enfermedad Las limitaciones Físicas La limitación De accionar De ir a lo que Uno quiera De hacer Lo que uno quiera Inclusive Principalmente Lo bueno Lo lísimo Lo legítimo Pero ni aún eso Se podría hacer Limitada ya Desde su vista Pues su mirada Siempre estaba Hacia abajo Pues era una mujer Que caminaba ¿Cómo caminaba Hermanos? Y su mirada Siempre hacia abajo Todo lo contrario A una mujer Victoriosa Todo lo contrario A una mujer Victoriosa Una mujer Siempre encorvada Una mujer Siempre mirando Hacia abajo Una mujer Pensando Quizá ya Resignada Que esa había sido Su destino Y que esa sería Su vida Hasta el final Pero que hemos Leído en el evangelio Dice el versículo 13 Y puso las manos Sobre ella Allí está El alfarero Aleluya Allí está El alfarero Tomando La vasija Que se había Echado A perder Puso las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Aleluya Y glorificaba A Dios Así que la vasija Echada a perder Por la enfermedad El Señor La hizo La hizo de nuevo Y la hizo mejor Y lo que hizo Con ella Fue darle Un propósito Nuevo A su destino A su presente A su futuro Pues dice la escritura Que enderezándose Luego Glorificaba a Dios ¿Para qué nosotros Quisiéramos ser sanados? En caso de que Alguien estuviera enfermo ¿Para qué nosotros Quisiéramos ser sanados? Es Para irse a pecar Para irse a perder En el mundo En la ingratitud Olvidándose De aquel Que les hizo bien Y no sintiéndose En el caso De esta mujer Vemos Una vasija Primero Echada A perder Durante Dieciocho Años Dieciocho Años De una vida Echada a perder Parecía No tener Remedio Parecía No tener Solución Hasta que Llegó el alfadero Y puso sus manos Sobre el bar La enderezó Y ella Glorificaba A Dios Durante este congreso Se ha estado orando Por la sanidad ¿Cuántos creemos En la sanidad divina? Para nosotros Los dones No han cesado Los dones No han cesado La escritura dice Y estas señales Seguirán Y estas señales Se dirán Nosotros creemos En la sanidad divina Porque así nos lo enseña La escritura Que Jesucristo Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Y además Somos testigos De eso En muchas ocasiones En muchas ocasiones Así que En esta En esta hora Terminar la predicación Nuevamente Volveremos a orar Por sanidad Pidiendo Pidiendo Al alfarero Que ponga Sus manos Sobre el bar Le vamos a decir Señor Ayúdame Que en el momento Que me enderece De mi cuestión De salud En el momento En que me divertes De mi achaque Que es como un lastre Es cuando le pides Al Señor Que te salga Como para que Le pides Que te salga Pero si le vas a servir Enderezándote luego Él tiene poder Para hacer A su nombre Esa gloria El caso De una tercera vasija ¿Cuántas vasijas Le dije que íbamos a ver? Tres Vamos con la tercera Está en el Evangelio Según San Juan Capítulo 4 Efectivamente No requiere Mayor presentación ¿Verdad? Aunque no entendemos Su nombre Pero todos sabemos Que la protagonista De ese capítulo Junto con el Señor Jesús Es la mujer samaritana La mujer samaritana Podríamos decir Que la vida De la mujer samaritana Era una vida Que se había echado A perder Creo que sí Precisamente Cuando en el versículo Dieciséis Al dieciocho Encontramos La siguiente revelación Jesús le dijo Ven Llama a tu marido Y ven acá Les rodeó la mujer Y dijo No tengo marido Jesús le dijo Vienes dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Aunque la escritura No nos dice Las circunstancias En las que Terminaron Los anteriores Cinco matrimonios ¿Cómo pudieron Haber terminado Esos primeros Cinco matrimonios? Bueno Vamos a eximir De toda culpa A la mujer samaritana Y vamos a pensar Que el diudó La cinco besos Y que ella no tuvo Nada que había Con el término De esos primeros Cinco matrimonios Si aún así fuera Al final Si comete un error El que ahora tienes No es tu marido ¿A poco habrá vidas Y ya no son de mujeres De hombres también Que se echan a perder Por no tener madurez Por no tener responsabilidad Para establecer Una vida conyugal Por supuesto ¿Cuántos hermanos Vienen con nosotros Los pastores? Hermano Me quiero bautizar ¿Pero cómo estás? Tu situación Tu condición Pues es que Hace muchos años Estuve casado ¿Y qué pasó? Pues ella se fue Y ya no supe nada O ella dice Él se fue Y yo ya no supe nada ¿Y luego qué pasó? Pues yo me junté Con otra persona Y así Hay muchas vidas Que terminaron Enredadas Como maderas No las puede uno Hallar ni el principio Ni el fin Vidas completamente Arruinadas Por decisiones propias Aquí la culpa No es del diablo Aquí no es una enfermedad Aquí son vidas Desechas Por malas decisiones Y esa es Una triste realidad Mucha gente Hoy vive Un presente De amargura Un presente De dolor Porque el día Y ayer Tomó malas decisiones Y hoy está cosechando Lo que se muere En el salmo Sesenta y cinco El salmista Expresa esta Circunstancia A veces nosotros Le llamamos Errores Es que cometí Un error Es que cometí Un error Si nosotros Somos muy indulgentes Con nosotros mismos Le llamamos Error A nuestros pecados La realidad Es que la escritura Los llama Iniquidades Muchas veces A lo que nosotros Llamamos Errores La escritura Los llama Iniquidades Que es su definición Más cercana Su definición Más correcta En el salmo Sesenta y cinco En el versículo tres Dice el salmista Las iniquidades Prevalecen Contra mí Pudiéramos Parafrasear Esto diciendo Las cosas Que hice mal Ayer Hoy me están Pasando la factura Hoy lloro Hoy sufro Por lo que hice Mal ayer Y sería muy bueno Empezar a reconocer Que no solamente Fueron errores Porque a veces Hasta decimos Cuando son errores Según nosotros Que un error Lo comete cualquiera Pero La escritura Nunca dice Que alguien Que acepte Haber cometido Un error Va a poder Enderezar la vaca Lo que si dice Es que Dios mira Sobre los hombres Y al que dijere Pequé Pervertido Necto Y no me ha aprovechado Dios redimirá Su alma Para que no Baje al sepulcro Y su vida Se hallará En luz ¿Qué es lo que Tiene que decir El hombre? No decir solamente Me equivoqué Tiene que ir Más al fondo Tiene que ir A la raíz De su equivocación Que es El pecado Que es La concupiscencia Por eso Si una confesión Va a transformar Tu presente Esa es la palabra He pecado He pecado He pecado Y por mis pecados Ahora estoy así Por eso dice La escritura Las iniquidades Prevalecen Contra mí Más Miren usted Como termina Ese verso ¿Lo puede leer Conmigo? Como termina El verso ¿Ves? Las iniquidades Prevalecen Contra mí Y dígalo usted Las iniquidades Prevalecen Contra mí Más nuestras Rebelliones Tú las perdonarás Aleluya ¿Qué va a hacer El Señor Con tus errores? Nada Pero con tus Iniquidades Cuando las reconozcas Las va a perdonar Aleluya ¿Me escuchó Hermana? ¿Me escuchó Hermana? ¿Qué va a hacer El Señor Con tus iniquidades? Cuando tú Reconozcas Que fue maldad Cuando tú Reconozcas Que fue pecado Que fueron Rebelliones Dice Más nuestras Rebelliones Tú Las perdonarás Aleluya Esa es otra Forma en la que El alfanero Actúa Expulsa Los demonios De una mujer Que había tenido Siete demonios Y la hace Mejor La vuelve a hacer Y la hace mejor Y María Mantalera Se constituye En una mujer Unidante Caminando al lado Del ministerio Del Señor Jesús La mujer Que estuvo Encorbada Durante 18 años Es enerezada Y enseguida Glorifica a Dios Ha sido libertada De una enfermedad La mujer Sanaritana Podríamos decir Que es el caso De esa masija Que se le ha echado A perder Por sus iniquidades Se le ha echado A perder Por sus rebeliones Pero cuando tuvo Un encuentro Con Jesús El Cristo Podemos alcanzar A entender Y creer Que ella Tuvo una experiencia De transformación Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que sus rebeliones Fueron Perdonadas Yo creo que ella Experimentó algo Aquí en su mano ¿Sabes por qué? Porque el perdón No te lo tienen que contar El perdón No te lo tienen que contar El perdón Tú lo sientes Cuando Dios Te lo da Tú lo sientes Y esto es bíblico Porque dice la escritura Bienaventurado aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Es decir Es feliz El que ha sido perdonado Tiene paz Ya descansa Ya está tranquilo Ya va a poder dormir Bienaventurado Bienaventurado aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Por eso digo Que el perdón Se siente Y creo que la samaritana Lo experimentó Porque hasta la sed Se le quitó ¿O no dice la escritura Que dejó ayer Y cántaro y se fue? Y no había ido A ir por agua Y no tenía sed Pero el Señor ¿Qué le dio A la mujer samaritana Allí? Agua viva ¿Verdad? Agua viva Bendito sea el Señor Hermanas Y así podríamos Seguir citando Más ejemplos Pero esta hora Solamente he querido Mencionarle Tres más hijas Tres niñas Que se habían echado A perder Pero el alfarero Las volvió a hacer Y cuando las hizo Las hizo mejor ¿Alguna de ustedes Tiene necesidad De que el alfarero Ponga sus manos Sobre ustedes Permítanle que se ponga De pie en esta hora Y vamos a orar Vamos a orar Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Tienes una bebita Que nació enferma Tienes una bebita Que te dijeron Mira este Nació con esta Enfermedad congénita Nació con este Defecto físico Puedes traerla Esta noche Al alfarero Y decirle Señor Tú puedes Poner tu mano Sobre ella Puedes reparar Esto Señor Si tú quieres Le puedes decir Si tú quieres Tú puedes hacerlo Vamos a orar Vamos a orar Señor Señor Hemos predicado Tu palabra La enseñanza Del poder Del alfarero De la misericordia De la gracia Del alfarero Que mira Que mira las vidas Que se han echado A perder Vasillas Que se han echado A perder Quizás Esas propias Vasillas No tienen esperanza No piensan Para sí En un futuro Mejor Pero tú eres Bueno Señor Pero tú eres Bueno En esta hora Queremos pedir Señor Que pongas Tus manos Que pongas Tus manos Sobre nosotros Sobre nuestras Hermanas Y aún Sobre los varones Que han pasado aquí Aún sobre los niños Quizás el diablo Y no quizás Seguramente El diablo Quiere destruir El diablo Quiere destruir El diablo Quiere matar Quiere acabar Con todo Pero tú estás Aquí Señor No estás aquí Señor Te ruego Señor Que pongas Tus manos Sobre mis Zaférez Y las alas De las tiroides En el norte De Jesús Haz esa vasita De nuevo Y hazla mejor Para la gloria De tu nombre Que ella pueda servir Tanto por José Alonso Ocho Está internado Ya hemos estado orando Por él Pero una vez más Te pedimos Una vez más Te pedimos Por él Señor Está enfermo De cáncer En el hígado Ten misericordia De José Alonso Tú eres el alfarero Oh Tienes todo poder Y abundante misericordia Sé propicio Señor A nuestra vida Que es tan frágil Te lo rogamos Señor Jesús Trae libertad Señor Jesús Trae sanidad Señor Jesús Trae perdón Trae perdón Perdón a las iniquidades Perdón a las rebeliones De aquel que en esta hora Reconoce no solo haberse equivocado Sino que principalmente Te conoce Haber pecado Oh Señor Tu Espíritu Santo Me persuada Me convenza Y se ha ministrado A la salvación Abundante gracia Que redime Al hombre De otras formas Te pedimos Por José Olimena Señor Para que tú me ayudes A hablar bien Para que él pueda Articular bien Sala su lengua Y por Teresa Alvarado Sala de sus ojos Y por Milton Señor Endereza la mano De Milton Para la gloria De tu nombre Señor Y la dolencia De huesos De lenticia Área Señor Ten misericordia Ten misericordia De lo que ha pasado Aquí adelante Cierre sus ojos Cierre sus ojos Clame al Señor Tu palabra Señor No volverá Aquí vacía Tu palabra Es viva Y eficaz Tu palabra Es medicina Para todos Nuestros huesos Y te damos Y te damos Gracias Porque tenemos Esas promesas Que son Realidades Maravillosas Si tú quieres Tú puedes Hacernos Conforme a tu propósito Conforme a tu bendita Voluntad Sé propicio A nosotros Sé propicio A esas hijas Que han sido Afectadas Por el enemigo Por la enfermedad Por el pecado Y haz de nuevo Esas vasijas Hazlas de nuevo Señor Debes un presente Debes un futuro De gloria Porque para ello Tú diste Tu vida En la cruz El calvario Para ello Tú me entregaste Por nosotros Porque tú Veníste A la tu vida En tu rescate Por nosotros Y para darnos Vida Y vida En abundancia Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Porque eres Nuestro rescatador Eres nuestro libertador Y salvador Eres nuestro Redector Aleluya Gracias Te damos Bendito Salvador Gracias Te damos A ti Se toda honra Y toda gloria Para siempre Aleluya Aleluya Aleluya